Sí, aquí, bueno, aquí que somos sobre todo de Branded y nos flipan las acciones de Branded Content, realmente nos conocimos a raíz de una de estas acciones, que es el gran salto de Lola Lolita. Si quieres empezar, porque tenemos tres apuntadas muy chulas, dos más recientes, la otra no sé si es tan reciente, la de... Es menos reciente. Menos reciente, sí. Bueno, ahora nos comentamos con las tres, si quieres empezar por esta de Lola Lolita, que es la que, bueno, cuéntalo tú mejor, que seguro que lo haces mejor. Bueno, yo creo que Lola Lolita ha llegado a todas las casas de España en estos últimos meses o en estas últimas semanas porque se hizo muy viral, ¿no? Este salto en paracaídas que hizo. ¿Qué es lo que había detrás? Bueno, lo que hicimos era apalancarnos en un insight muy potente, que era que, bueno, la confianza, la seguridad en los productos de segunda mano muchas veces flaquea, ¿no? Es un reto al que se tienen que enfrentar las marcas de segunda mano como mil anuncios y que realmente la gente, pues, no concibe del todo que pueda ser igual de bueno un producto que ha sido utilizado cientos de veces que un producto que no ha sido nunca utilizado, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo podemos demostrar esto? Bueno, pues poniendo la vida de Lola Lolita en manos de un paracaídas de segunda mano. Si funciona, genial. Hemos demostrado que los productos de segunda a 9000 anuncios funcionan y si no funciona, pues no estaríamos grabando este podcast, básicamente, ¿no? Estaría con unas rejas aquí delante, probablemente. Hubiera sido viral también, pero por otros motivos que ni a mí ni a toda la cadena hacia arriba nos hubiera gustado, ¿no? Entonces, por suerte salió bien. Evidentemente, la confianza era plena y ella lo demostró, ¿no? Entonces, la campaña que hicimos fue, pues, todas sus reacciones. Que hay personas que creen que no, otras creen que sí. Puedo confirmar que no estaba preparado. Es decir, de hecho, en el avión no iba nadie de la marca con ella. Nadie de Mil Anuncios estábamos en avión con ella. Nadie le dijo lo que tenía que hacer. Le dijimos, bueno, sí le dijimos lo que tenía que hacer, saltar. Es lo único que le pedimos. Por favor, salta. Y a su hermana Sofía también. Por favor, salta. Y ellas se hicieron el resto. Ellas reaccionaron como hubieran reaccionado. De hecho, Sofía, que es su hermana, reaccionó muy bien porque le encantaba y le encantó. Y Lola, pues, bueno, sorprendida y con miedo, ¿vale? Que le gustó y realmente le encantó. Pero, bueno, pues, confesó que tenía miedo. Que es algo que muchas personas hubiéramos tenido en su lugar. Así que sobre ese insight, esa realidad, pues, apalancamos un poco toda la estrategia y toda la acción. Y con eso luego, pues, hicimos ya toda la campaña. Que nos ha llevado, pues, a la viralidad, a estar en El Hormiguero, en La Sexta. Que personajes como Ceci Armi o como Nilo Heda lo compartieran de forma orgánica. Bueno, pues, a un sinfín de resultados, ¿no? Que, de hecho, en el caso de Lola Loita hemos superado las 24 millones de visualizaciones en redes sociales. Más de 1.400.000 de interacciones. Más de 7 millones de impactos en media, ¿no? Bueno, pues, resultados que desde luego te dicen que algo ha funcionado, ¿no? Claro, sin duda. ¿Y quieres entrar un poco en los objetivos o estrategia? ¿O quieres primero comentar las otras acciones y luego lo... Bueno, si quieres terminamos esta, ¿no? Vale, es que a mí me surge mucha curiosidad, ¿no? De cómo se gestiona desde una empresa como Mil Anuncios, en ese caso. Que casi, bueno, ese tipo de empresas, ¿no? Evidentemente, el modelo de negocio es la compra-venta, ¿no? La autorización de la app, ¿no? Pero al final no dejan de ser agencias de marketing, ¿no? Detrás de estas aplicaciones, ¿no? Y me surge curiosidad cómo se orquesta todo eso. ¿Cómo se plantea una acción así y con qué objetivo, ¿no? Claro, bueno, yo creo que hay una realidad, ¿no? Que veníamos comentándolo por las escaleras hace un minuto, que es... Todo el mundo conoce Mil Anuncios, ¿no? Pero hay mucha gente que lo conoce, pero no todo el mundo lo considera a la hora de ir a buscar un producto o de... Tanto ir a buscar para comprarlo como de ir a publicarlo para venderlo, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Vale? No hay que trabajar que la gente nos conozca, ¿no? No necesitamos decirle a la gente Mil Anuncios existe. Necesitamos decirle Mil Anuncios es guay, es una opción, ¿no? Es buena, es como tú, es como yo, es algo donde puedes recurrir, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues, ¿cómo podemos trabajar esa percepción que tiene la gente de que cuando va a comprar algo de segunda mano no va a funcionar tan bien? O cuando va a venderlo no le va a funcionar tan bien. Bueno, pues, como te decía, poniendo la vida de alguien en manos de un producto de segunda mano, ¿no? Esto al final se basa en algo que llama mucho a la lógica, ¿no? Si yo quisiera vender este sofá, que además está en perfectísimo estado, pues es un sofá que yo tengo en casa, yo mi sofá lo tengo bien cuidado. Y en general la gente que conozco también, ¿no? Entonces, pero la gente cuando va a comprar los segunda mano dice, no, no, a ver si me va a llegar. Si te va a llegar el qué. Si el 99,9% de la gente tiene un sofá cuidado, tiene una mesa cuidado, un teléfono cuidado, ¿no? Hombre, hay gente que lo trata mejor o peor, pero como todo en la vida. Entonces, un poco para trabajar esa parte de que las cosas, aunque tengan uso, siguen funcionando y siguen siendo buenas. Incluso pueden ser mejores que las anteriores porque han vivido grandes historias. Bueno, pues, ¿qué mejor historia que una como esta, no? Entonces hay un objetivo ahí de trabajar la consideración de la marca. ¿Cómo lo medimos o qué resultados nos da? Por los que comentábamos, ¿no? Millones de visualizaciones, millones de impresiones. Que, bueno, más allá de decirte que es algo que se ha hecho viral, ¿no? Al final tú dices, bueno, los clips en redes sociales, ¿por qué se hicieron viral? Porque son Lola gritando, ¡mamá! Es algo que llama mucho la atención. Pero no nos quedemos con ese dato que al final, bueno, tampoco es el más relevante. No es el que te determina el éxito. ¿Cuál es el que te determina el éxito? Cuanto más viral se hacían esos clips, más gente acababa en el vídeo completo de YouTube. Nosotros lo que queríamos era que la gente viviera de ese vídeo de YouTube. ¿Por qué? Porque en el clip nosotros no podemos meter la marca, ¿vale? Nosotros en el clip no podemos hacer que grite, ¡mira anuncios! No, mientras salta. Porque no lo hubiera visto nadie, nadie lo hubiera compartido. No hubiera sido viral. Demasi es evidente, ¿no? La gente no quiere publicidad, ¿no? La gente quiere ver contenido y disfrutarlo. Entonces, bueno, un poco con ese pensamiento dijimos, ¿cómo hacemos que la gente vaya a ese vídeo de YouTube? Bueno, persiguiendo mucha audiencia, mucha gente para meter en un embudo que acaben en ese vídeo. Entonces, ese vídeo de YouTube, que cada vez alcanzaba más visualizaciones, hasta casi las 300.000 visualizaciones, es donde explicamos, ¿no? Explicamos toda esta historia. Explicamos su miedo, explicamos cómo construye, cómo llega al aeródromo, cómo despega el miedo que tiene, cómo ha desconfiado un producto de segunda mano, cómo vuelve a confiar, cómo al final dice, oye, que funciona, ¿no? Le doy un súper aprobado. Entonces, todo este tipo de historias son al final las que impactan, ¿no? Y luego, además, teníamos otro vídeo de YouTube, que era más de la marca, más de mil anuncios, que ese tiene, no me sé ahora mismo el número, pero millones de visualizaciones, que al final también te explicaba un poco el case, ¿no? Entonces, yo creo que al final el resultado, lo que te dice que la gente pueda acabar considerando, es acabar contándole la historia y lo que vemos es que la gente escuchó la historia, se interesó por la historia. Vale, vale. Entonces, claro, el objetivo inicial era más bien como de reposicionamiento, ¿no? Sí. De la marca, un poco. Sí, sí, sí. Pues el cambiar esa imagen que quizá la gente pueda tener, y luego lo mides, evidentemente, con esos KPIs que puedes marcar más numéricos, ¿no? Totalmente. Digamos que los KPIs no dejan de ser, bueno, eso, views, clics, etcétera, ¿no? Totalmente. Pero la mentalidad de la gente, ¿cómo lo mides esto? ¿Cómo mides la sensación que ha cambiado en la mentalidad, no? Es muy buena pregunta, porque muchas veces decimos, o se dice, ¿no? Claro, un KPI como el de la visualización. Sí, bueno, ese KPI lo que te está midiendo es la temperatura. ¿No? Te está midiendo cuánto de calor has generado con tu acción, ¿no? Pero no te está diciendo la reacción, ¿no? Exactamente. Para esto, ¿qué hacemos? Medir, medir métricas de marca, medir con un brand tracker, medir con herramientas, que lo que nos miden es cómo percibe la sociedad la marca. ¿Qué es lo que vimos? Bueno, pues que esta acción ha sido capaz de movilizar esa aguja, ¿no? Ha sido capaz de, cuando nosotros le preguntamos a la gente, oye, ¿qué opinas de mis anuncios? O ¿cómo percibes esta marca? Ahora nos encontramos que hay cierto target, sobre todo joven, que te dice, la percibo mejor que hace un mes. Ya. Entonces, ese la percibo mejor que hace un mes. Claro. Ostras, si lo único que he hecho, entiéndeme lo único, ¿eh? Hacemos muchas cosas, pero lo más grande que he hecho ha sido esto. Bueno, pues la hipótesis nos puede decir que tiene bastante relación, ¿no? Entonces, al final, vamos viendo correlaciones con estos datos. Evidentemente, como todo en las marcas, se mide a largo plazo y se ve a largo plazo, ¿no? Esto no es cuestión de hacer una acción y que funcione, es cuestión de estar en un constante movimiento. Veremos. Yo creo que ha sido un buen hito. Seguro, seguro que sí. Bueno, es que te lo preguntaba por eso, ¿no? Porque a veces el branding es algo un poco subjetivo, ¿no? Como la percepción de la gente es difícil de medir, ¿no? Y los KPIs no reflejan 100% que tú hayas conseguido el objetivo, que precisamente puede ser ese cambio de posicionamiento y demás, que es un poco más, bueno, etéreo, ¿no? Claro. Y si no tienes recursos, no puedes medirlo exactamente. Y que muchas veces en el sector hay mucho engaño. Es decir, el hecho de que tú tengas dos millones de visualizaciones no hace que estés más reposicionado. Exactamente. ¿Hace que probablemente tengas más posibilidades? Sí, hace que tengas más posibilidades, porque en vez de verlo, 100 personas lo han visto dos millones. Por tanto, en un embudo en el que cae un 1%, es muy diferente el valor absoluto de uno u otro. Exactamente, ¿no? Pero no es lo único que construye. Claro, el tema sería, ¿estas dos millones de personas que lo han visto piensan lo que quieres que piensen? Claro. ¿O no? Porque si no piensan, no estaba bien planteado, ¿no? Exactamente.